¡Ja, ja, ja! Queridos y queridas colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. Felipe Duarte, invitado estrella nuevamente esta semana. Hola a todos, todos y todas. Muchas gracias a la tienda Tarará, segundo piso ahí el Omnium, entre Escuela Militar y Metro Banqueo en la Comuna de Las Condes, por prestarme esta linda D'Angélico Excel, modelo EXL-1. Tremendo nombre. Sí, hay que venderse la memoria. Sí, una guitarra potoncita, me gusta una hollow. Puro arce, en las tapas y en la trasera también. Perdón, en las costadas y en la trasera. Y la tapa es de abeto, que vendría siendo spruce en inglés. Tiene una cápsula mini handbaker flotante de Seymour Duncan, modelo Johnny Smith, tremendo guitarrista. Tremendo guitarrista, hay que escucharlo. Un volumen, un tono, Tortoise Shell Pigward, un diapasón de Pau Ferro, escala larga, tipo Fender, 25'5", clavijero Grover, todo el hardware dorado y todo el estilo ahí, art deco clásico, Chrysler Building clásico ahí neoyorquino de D'Angélico. Tira pinta. Tira mucha, mucha pinta. La guitarra que suena muy bien desconectada y que hoy día la vamos a probar en las manos de Felipe a través del Mesa Wiggy Mark V, Canal 1, con un poquito de reverb. Guatoncita. Da miedo ahí pegarle un toponcito. Vamos a tener cuidado. Entonces, ahí le quité el... Para escuchar cómo suena... Vamos agregándole... Ahí... Una cápsula y... Sí, suena más o menos, ¿no? Si lo vamos bajando acá... Tono... Ahí se lo bajé al máximo. Ah. Entonces, igual me da una buena opción, para que sea más cremosito. ¿Acomodan los trastes? Igual... Medio un jumbo. Claro, en general es grande, entonces hay que acostumbrarse. Sí. Especialmente el... Aquí el brazo, la mano... El brazo y la mano derecha. Porque te cambia un poco la manera en que cae, ¿no? Pero... Todas estas cosas, al final, uno tiene que pasar tiempo con la guitarra. Esa es la cuestión. Sí, y acostumbrarse, encontrar los sonidos. Siempre llegar y tocarla de una, una guitarra que no ha tocado. Claro, hay que darle su ruedo y ahí de a poquito uno se va acostumbrando. Pero a buenas y primeras, igual, es bien cómoda. Tiene un sonido... Me gusta como... Incorpora un poco el sonido acústico, en realidad. Como que está presente. Igual no estamos tocando volumen tan fuerte, entonces como que se fusiona. Y... Un tip... Hay mucha gente que cuando usa esta guitarra... Y graba, qué sé yo... A veces también le pone un micrófono. Para que salga el sonido acústico y lo mezcla con... El sonido del amplio. Mira, interesante. Sí, y suena rico especialmente... Porque uno gana sonido acústico de las cuerdas, con la uñeta. Y eso combinado con el amplio, le da su toque igual. También muchas originales no eran electroacústicas también. Claro. Entonces también se acostumbraron quizás después a usar esas mismas, microfonearlas. Esta guitarra cuesta nueva en Estados Unidos, 1500 dólares. Están fabricadas en Corea y la pueden encontrar en la tienda Tarará. Si no me equivoco, por un millón trescientos cincuenta chilean pesos. Nos vamos con una rolita... De Angélico. ¿No, Felipe? A ver... Entonces... Muchas gracias, Felipe, por ayudarme a hacer este review. Gracias a la tienda Tarará por prestarme este bello instrumento. Sigan a Felipe Eduard en redes sociales. También disco en Spotify. Voy a dejar aquí abajo en la descripción toda la cháchara de redes sociales. Síganme a mí en Instagram, guitar-bajo-express. Muchas gracias. Siempre por la invitación. Nos vemos. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!